Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar Es un sueño para este chico que es triunfador y que es embajador de este musical por Colombia para el resto del mundo Así que vamos a hacer más y obviamente le vamos a aplaudir a Paloma ¡Hands up for your colors!